quien de niño no soñó con volar como superman o tener superpoderes hoy me voy a convertir en hulk porque voy a conocer al rey de las revistas a mí me es el rey de las revistas de mis amigos a veces en tono de vacilón pero en realidad pues si este es un hobby que yo tengo he tenido toda mi vida de mi niñez y aún así lo practico y es mi pasatiempo cuando tengo el tiempo libre y me entretiene mucho esta fue una de las primeras revistas que logré coleccionar estando yo muy niño tenía una edad más o menos de cinco años pero ya me gustaba este coleccionarlas en ese tiempo costaban creo que como 25 céntimos pero don carlos no sólo colecciona revistas de superhéroes de ahí que éste sea uno de sus grandes tesoros aquí tengo todo tipo de revistas tomahouse por y tarzán uno se sentía poderoso se sentía importante porque este el personaje a uno como que lo yectaba y entonces uno se transformaba según uno en un superhéroe de verdad que visitar a calanga en guayabo de mora pues es volver a un pasado bastante bonito distraerse un buen rato bueno los que ya tenemos bastantes años y que disfrutamos en una época las revistas para mí esto en mi infancia era algo inigualable porque era el hobby de nosotros era nuestra niñez hacer el hobby que teníamos porque no había otro pasatiempo y aparte eso fue una cosa que nos enseñó mucho a la lectura la cochera de don carlos está repleta de cientos de revistas la mayoría de ellas tienen más de 50 años conseguía con mi papá y él me los daba yo comprar la revista y ahí la fui guardando hasta hasta el día de hoy que andan aproximado de 55 años 50 años por ahí más o menos las pueden conseguir en algunas compra y ventas este creo que todavía se consiguen y es un pasatiempo muy bonito y es parte de nuestras raíces yo seguiré como me dicen algunos siendo el rey de las revistas estas eran las redes sociales de muchos jóvenes hace más de 30 años hoy es el gran tesoro del rey de las revistas